¿Qué es una mesa radiónica? Una mesa radiónica es una herramienta espiritual que trabaja todos los cuerpos, el mental, el espiritual, el físico y el emocional. Es un portal multidimensional que abre el terapeuta, como diríamos, el mago. Entonces, la mesa sin el mago no es nada. Entonces, ¿para qué sirve esto? Para muchísimas cosas. Esto sirve para sanar plantas, animales, personas, situaciones, casas, negocios. Sirve para limpieza de tus espacios, de tus objetos como cristales, de tu persona, de tus consultantes, para armonizar espacios, chakras, situaciones, parejas. Mejor dicho, sirve para todo, para absolutamente todo. Y esto es lo que yo aplico en mis terapias. Entonces, ¿qué tiene la mesa radiónica? Equivale a un altar. Ustedes recuerdan la carta del mago, que es el mago con todos los elementos, los cuatro elementos y el altar. Esto es un altar en el que tú pones todo y haces tu magia. Entonces, por ejemplo, hay muchos tipos de mesa radiónica. Esta la hice exclusivamente yo. Eso es para mí, porque son mis gustos, son lo que yo uso. ¿Qué yo uso qué? Símbolos radiónicos, los elementos, agua, aire, fuego, tierra, armonía. Lo hago también vibración, manejo códigos sagrados, hoponopono, manejo las siete chakras y cromoterapia, llama violeta y geometría sagrada. Esto es a mi gusto, pero puede que tú tengas otros gustos. ¿Por qué la diseñé? Porque a mí me pasó que la primera que yo imprimí, que para que no me saliera pixelada y que saliera al tamaño que yo quería, no sabía, estaban portugués, muchas cosas están en portugués. Entonces, otros símbolos no sabía ni para qué servían, ni me identificaban y me resonaban con ellos. Con ellos, por eso decidí crear mi propia mesa a mis gustos y ahora estoy también ofreciendo los servicios de que te ayudo a crear tu propia mesa según tus necesidades, según tus gustos. Te ayudo a crear tu propio manual y ¿qué puedes hacer con eso? Puedes hacer terapias, puedes empezar por sanar tu vida. Hacer terapias a los demás, sanar tu casa también es limpia de espacios de todo esto. Hacer peticiones de dinero, de salud, de amor, de lo que quieras y adicional monetizarlo, porque con eso tú puedes enseñar, hacer un curso para enseñar a otros mesa radiónica y enseñar lo que tú sabes para que se expanda el conocimiento y otros más tengan acceso a esta maravillosa información. Conocían la mesa radiónica, los invito a que se suscriban a mi canal de Simbolismo Mágico. Si estás interesada en una terapia de mesa radiónica o que te venda el servicio de accesoría para crear tu propia mesa según tus necesidades, escríbeme por redes. Te mando un abracito, muchas bendiciones para todos y chao, limpia pingüín.